La Universidad Tecnológica del Norte será sede del Instituto de Ecología Emocional para impartir un máster dirigido a todo el público con la finalidad de aprender a gestionar la energía de forma creativa, llevando a la persona a ser mejor como individuo, aprendiendo a mantener las emociones desde los valores claves como es la responsabilidad y la conciencia del impacto que se da en el ecosistema humano. Así lo explicó Dulce María Camarillo Mosh, directora ejecutiva de América Latina y el Caribe. Un sábado completito, son 10 horas que estaremos sesionando. Se pasan volando, ¿no, señores, los que ya hicieron el máster? De repente nos falta tiempo, parece de repente 10 horas, pasa muy rápido y vamos haciendo esto. Es un sábado completo todo el día. Al mes siguiente, otro sábado completo, el calendario ya está publicado en nuestra página con las 20 fechas desde el día 28 de mayo que vamos a arrancar el programa acá. Por su parte, César Hernández Aldana, director general del Instituto de Ecología Emocional México, explicó que este máster puede estar dirigido incluso a aquellos políticos que tienden a desprender demasiada energía, sobre todo en el proceso que está por iniciar, pues este curso ayuda a controlar las emociones, cual grado de fusión sea. Impartimos el máster en cualquier ciudad de la República con el mismo costo que se imparte finalmente en el Distrito Federal. El costo tiene un costo de 64 mil 900 pesos, para el cual tenemos diferentes tipos de planes que se puede hacer. También, como tenemos un tema social, aportamos un número de becas en el programa para la plaza. Asimismo, la rectora de la Universidad Tecnológica del Norte, Jovita Martínez Rodríguez, detalló que este curso será de vital importancia para aquellos que en él participen, pues no se trata de un proceso de lavado de cerebro, sino una preparación para controlar el equilibrio emocional. Es un máster internacional que por primera vez se daría en la ciudad de Aguascalientes y que la Universidad Tecnológica sería sede. Es muy importante comentar las cuestiones académicas, porque son las que nos corresponden a la universidad. Es un máster que se imparte directamente por facilitadores que han sido capacitados por los creadores del modelo de ecología emocional en España. La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, abre sus puertas para ser sede, pero sí es muy importante comentar que académicamente tanto la cuestión curricular como la cuestión de la facilitación del proceso de enseñanza queda a cargo del Instituto de Ecología Emocional. Para más información puede acceder a la dirección electrónica www.ecologiaemocional.mx.org diagonalmaster.html donde conocerá el contenido del máster, horarios, inicio del mismo, entre otros. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.